Hola, ¿qué tal? Yo soy una madre que perdió a su hija durante 15 días, pero tuve la fortuna de encontrarla de nuevo. Así que le pido a todos los diputados, senadores y legisladores que no echen atrás la ley de trata. ¿Por qué? Porque están salvando vidas. Las vidas de las niñas que se las llevan. Por favor, les hago un llamado. No echen atrás la ley de trata. Gracias.